Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer hoy un nuevo Villancico, una canción de Navidad. Estas canciones suelen tener melodías bastante conocidas y diferencias en las letras. Así que yo voy a cantar como la conocemos nosotros y seguramente ustedes tengan que modificar la letra para adaptarla. Lo mismo pasa con el tono. Según como les quede cómodo cantar, pueden hacerla en un acorde u otro. Yo en internet veo que ahí está la letra, los acordes no me convencen mucho. Son medios complicados y normalmente me gustan mis videos tratar de mantener la cosa sencilla porque son videos que están apuntando más que nada a gente que ya está tocando la guitarra pero más que nada aprendiendo al principio, principiantes. Así que seguramente si ustedes ya son muy buenos guitarristas van a poder encontrar otras versiones un poco más sofisticadas. Pero bueno, la idea es mantenerlo simple, fácil de tocar y lo que importa siempre es la letra y lo que transmitimos con nuestra canción. Nosotros usamos el coro Navidad, Navidad, hoy es Navidad, ¿tá? Y acá algunos lo empiezan cantando por la estrofa, otros lo empiezan cantando por el coro, ¿tá? Nosotros empezamos cantando Campanas por doquier y después llegamos al coro y la letra que encontré comienza por el coro pero eso también es una cuestión de gustos. Así que voy a empezar por Campanas por doquier. Campanas por doquier resuenan sin cesar anuncian con placer que hoy es Navidad los niños con canción las gratas nuevas dan en este día de alegría y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad Bueno, básicamente eso es. Después tiene más estrofas ustedes pueden encontrar la letra por ahí y los acordes de los cantos serían Mi al comienzo las vanas por doquier que suenan sin cesar La proclaman por doquier si que hoy es Navidad Mi los niños con canción la gratas nuevas dan ahí puede ir fa sostenido menor pero vamos a hacer la dan en este día tan feliz si de buena voluntad y vuelve a mi Navidad, Navidad hoy es Navidad es un día la mi alegría fa sostenida mayor y felicidad y si Navidad, Navidad hoy es Navidad es un día de alegría la mi y felicidad si y mi en cuanto al ritmo es un golpe en el grave en las cuerdas graves y uno en los agudos básicamente eso todo así ven que ahí se fa sostenido en vez de la y queda lindo también la Ese pasajito Es en el bajo, ¿no? Sexta cuerda Al aire, segundo, cuarto Y pasan al quinto con la Cuando hacen si pueden alternar el bajo Entre la quinta cuerda Y apretando la sexta cuerda En el segundo espacio En el mi también, sexta cuerda y quinta Quinta y cuarta Quinta y sexta Bueno, espero que les sirva de guía para cantar esta canción Tan alegre, para la Navidad de los niños les encanta Y bueno, espero que puedan compartirla en diferentes lugares Les agradezco por darle me gusta Si es que les gustó este video También compartirlo con otros Que aprendan guitarra u otros instrumentos Y bueno, si les gustan estos tutoriales Suscríbanse al canal Así van a estar al tanto De las canciones que estamos subiendo Así que nos vemos en la próxima canción Chau